Y por otro lado, el congresista Raúl Ruiz participó de una caminata con decenas de jóvenes latinos de nuestra comunidad. Al evento estuvo en el Parque Nacional Joshua Tree, también asistieron padres de familia y líderes religiosos de nuestro valle. Cabe recalcar que la mayoría de las 100 personas que asistieron nunca habían visitado este parque nacional. Los estudiantes pudieron ver y aprender de primera mano la historia, futuro y los planes de conservación para dicho parque. La caminata fue una gran oportunidad para inculcar a nuestros jóvenes la importancia cultural y espiritual y la conexión que los habitantes del desierto tenemos con nuestros alrededores. Pero además nos da la oportunidad de hacer actividades al aire libre, ejercitarnos, algo que es muy bueno y importante para nuestra salud. El congresista invita a los jóvenes del valle a que aprendan más sobre estos lugares a través de programas que ofrece la Fundación Acceso Hispano y el Grupo Local por la Creación. Para más información puede comunicarse a su oficina al 760-424-8888. ¡Gracias!